Hola, ¿cómo estás? ¿Estudiar sentado es bueno? ¿Es práctico? ¿Es útil? Parece que sí, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el cerebro y darle una vuelta a todo esto. Nuestro cerebro, como sabes, recibe información de fuera, hacia adentro, a través de los sentidos. Digamos que esa información puede constituir un 10% de su funcionamiento. Pero sobre todo nuestro cerebro procesa la información, hasta tal punto que esas funciones acaparan un 90% de su esfuerzo, por así decirlo. Y después emite una información hacia afuera, lógicamente en forma motora, ¿no? Como yo estoy haciendo ahora mismo a través de mis gestos o a través del lenguaje y del habla. Ese ciclo es muy importante porque hay una entrada de información, un procesamiento de la información y una salida de la información. De hecho, en la unidad básica del cerebro, que es la neurona, pues funciona así, ¿no? La parte que capta la información es la dendrita, el soma o el centro de la célula es la parte que procesa y el axón hacia la sinapsis es la parte que emite la información o que saca la información. De modo que a través de este ciclo aprendemos, ¿no? Recibimos información, procesamos y necesitamos ejecutarla. Pero con frecuencia, para trabajar la memoria y el estudio, la faceta que falla es la parte que ejecuta, la parte que saca la atención. De modo que estudiar en movimiento favorece nuestra atención. De hecho, es muy difícil o es mucho más fácil quedarse dormido o sentado que de pie. El ser humano no puede quedarse de pie dormido porque el tronco cerebral permanece activo. Hay muchos estudiantes que tienen una baja atención cuando estudian sentados. Y estudiar de pie o en movimiento o caminando sería una gran ayuda para ellos. Si tu atención es baja o si quieres potenciar, sobre todo, los aspectos de memoria durante el estudio, trata de dar salida a la información. ¿Cómo damos salida? Primero con la escritura, trata de hacer esquemas, siempre trata de tomar apuntes, siempre trata de escribir. Trata de hablar, de sacar la información para ver cómo la has entendido, cómo la has procesado, cómo la puedes comunicar, cómo la puedes compartir con otros. Y también trata de moverte, no estés quieto, ponte de pie, camina o incluso combina varios de esos métodos. Intenta escribir y hablar para sacar información o intenta hablar mientras estás de pie o caminas. Con estos pequeños trucos, escritura, habla y movimiento, estoy seguro que puedes fortalecer tu estudio y puedes fortalecer tu memoria. Así que si te gusta este vídeo, pues compártelo con tus amigos, deja tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Muchísimas gracias. ¡Gracias!